El problema es que no reparten las boletas, menos a tiempo. Yo tengo tres boletas que tuve que sacar hoy día, y eso significa en el fondo, digamos, economía para usuarios. ¿Por qué tiene tres boletas? Porque no llega ninguna de las tres ahí ha llegado. O sea, ¿tienes tres domicilios, digamos? No. Ah, debe tres. Un solo domicilio. O sea, hoy día afuera me cortaron la luz porque yo no había tres boletas. Ajá. Y si no llegan las boletas al domicilio, ¿cómo hacemos? Tenemos que venir a UEME, sacar el... ¿Usted de dónde es? Del bordo. Ajá. Tenemos que venir hasta UEME a sacar la boleta acá, pagar. Eso significa, todos los meses significa, no sé, 30 pesos, 20 pesos. Y no es así. Sí, las empresas tienen la obligación de llevar la boleta a la casa. La obligación porque nosotros somos, digamos, los consumidores, en este caso, de la energía. Entonces, ellos no los pueden ignorar a nosotros. Tienen que atenderlos como corresponde. Y no es que de la noche a la mañana van a decir, va, nos repartimos más la boleta, tienen que ir a buscarla. No es así. ¿Alguno de sus vecinos les llega o no? No, tampoco. Hoy día estuve conversando con una señora, una vecina, y tampoco les llega. Ajá. ¿De qué barrio usted? Del barrio Centro. Ajá. Y bueno, esas cosas que, esas inquietudes que uno tiene que tener, digamos, para... para con todo el pueblo. Y lo que yo me he enterado es que la empresa le da a otras empresas y esa empresa le da a otras y después le dan a otros. A la final no tienen, nunca tienen a nadie para que repartan las boletas porque el último, no sé cuánto va a cobrar, 20 centavos, 25 centavos por boleta y repartan. Entonces, pienso que es fundamental.